Quiero dar noticia de una captura muy importante para la tranquilidad tanto del Cauca como de Arauca. Se trata de Reynel García, alias Pija, quien fue comandante de la columna Jacobo Arenas de las FARC, 20 años de membresía en las FARC y ahora en las residuales. Este individuo que está ya a disposición de la justicia ha sido el causante de numerosos atentados contra la policía, contra las fuerzas militares, contra líderes sociales, contra la infraestructura. Es un experto francotirador y además el mismo día de la firma de los acuerdos decidió no acogerse a ellos y huyó de la zona veredal con cerca de 15 mil millones de pesos de las FARC según nuestras fuentes de inteligencia, con numeroso material de guerra, con numerosos explosivos. De manera que este es un golpe muy importante para los grupos residuales, tanto en Cauca como en Arauca. Y es una muestra de que no hay día, hora o semana en la que no haya un resultado contra las distintas amenazas. Llámese ELN, llámese grupos residuales, llámese el Clan del Golfo. Entre otras cosas al Clan del Golfo se le capturó la sobrina de Otoniel, alias Lamona, también hace apenas 24 horas, una responsable de los temas financieros y de narcotráfico y del más alto nivel del Clan del Golfo. De manera que estamos en todo el país en esas operaciones, pero esta captura de Reynel García, alias Pija, es de gran importancia, no sólo para los temas de tranquilidad, sino para la información de inteligencia que podemos recoger de su propia fuente. Ministro, el tema de Catatumbo, que habla de que hubo un muerto y dos heridos, cuatro minutos en Catatumbo. Estamos en esa averiguación. Apenas tengamos datos concretos se los vamos a conocer.